Primero voy a hablar con la justicia y después voy a hablar con los medios. Bueno, ¿cómo te sentís después de lo que pasó? Permiso, chicos, tengo que ir al escupado. ¿Tú estuviste consciente de lo que hiciste en todo momento? ¿Tú estuviste consciente de lo que hiciste, Pablo? ¿Tú estuviste consciente de lo que hiciste, Pablo? Sí, vas a declarar. ¿Estás arrepentido, Pablo? ¿Hay algo que te veas en tu actitud? ¿Algo que creés que hiciste mal? Estabas alcoholizado, Pablo. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Chicos, primero voy a hablar con la fiscal y después voy a hablar con los medios. Ahora no se gasten. A la familia, un mensaje, algo, quizás sea una buena oportunidad. Hablé con la familia. ¿Qué le dijiste, Pablo? Ellos dicen que no hablaste. ¿Tú estuviste consciente de lo que hiciste, Pablo, en todo momento? ¿Cómo te quería hacer lamento, Pablo? ¿Estabas al costado? Pablo, habías tomado alcohol.